DJ José Maya A donde la alegría de tu corazón Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón No sabías que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde queda el pasado que lo volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón DJ José Maya El sensual De la salsa ¡Te amo! ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón, mi corazón Está muriendo de dolor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Te amo